Hola deportistas, hoy vamos a poner los abdominales muy muy fuerte. Para ello os voy a marcar unos ejercicios que deberéis hacer de 3 a 4 series, de 4 a 5 días en semana. Estos ejercicios repetiréis siempre los mismos durante la semana. Además, al hacerlo repetitivamente durante un día y otro, los vais a controlar mejor y vais a notar que vais a aguantar más. De modo que si el primer día aguantáis menos series, quizás ya el último día las aguantéis más porque os vais notando más fuertes. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar. La semana que viene cambiaremos otros ejercicios y continuaremos con ese fortalecimiento de nuestro abdomen, de nuestro core. Empezamos. Empezamos con el primer ejercicio. Apoyamos aquí el antebrazo, el hombro que no esté hundido para que no nos doble el cuello, pierna de abajo flexionada. Estiramos y al recoger la pierna, doblamos la pierna, acercamos la mano hacia la pierna para trabajar esta zona. Abajo, arriba, respira, suelta. Haremos 16 repeticiones de este ejercicio. Siguiente ejercicio. Del lado también. Apoyamos la mano intentando que el hombro no esté caído. Ahí arriba, las piernas flexionadas y elevamos apretando aquí esta zona en la que trabajamos, la cintura. Siempre intentamos que el core, que es el abdomen, esté siempre apretadito hacia adentro. Arriba. Vamos a hacer también 16. Pasamos al siguiente ejercicio. Doble estiramiento de brazos y piernas. Intentamos que la zona lumbar esté siempre pegada al suelo. Respiramos. Hay un tironcito hacia arriba. Respira, respira, sube. Aquí bajamos la cabeza, sube. Fíjate que la cadera la levantamos un poco del suelo. Y el cuerpo también. Si ves que te duele el cuello, puedes hacerlo así también. Hay muchas opciones. 16 repeticiones también. Y un ejercicio más que vamos a hacer es trabajar más la parte inferior, cintura y la parte inferior de los abdominales, poniendo las manos a los lados del cuerpo. Piernas arriba muy apretadas. Y vamos a hacer un círculo a un lado, un círculo al otro, como si estuvieses dibujando un lacito. ¿Vale? Es un círculo aquí. Hay círculo a un lado, círculo al otro. Entonces estamos constantemente trabajando un lado y el otro. Cada vez que dibujemos un ocho o un lacito, contamos uno. Hacemos otro lacito, contamos dos. Con todo esto, con el abdomen, el core es muy fuerte. También haremos 16 repeticiones. Bueno, pues ya lo tenéis todo. 16 repeticiones de cada ejercicio. Los que son de un solo lado, lo cambias al otro lado, que también son 16 repeticiones. Y luego pues hacéis de 4 a 5 series. Es decir, después de hacer toda esa rutina, los dos lados y las 16 de piernas, lo repito 4 o 5 veces más. Depende de lo que tú puedas. Y si ves que el viernes puedes aguantar una serie más, pues mejor. Bueno, espero que os haya gustado, que os lo hagáis. Si te gustó, suscríbete. Y nos iremos viendo en más ejercicio de abdominales. ¡Nos vemos!